Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué no existen fotografías de ovnis con buena calidad? Bueno, existe una fotografía que quizás algunos no conozcan de su existencia, no se trata de una tomada por una persona cualquiera o una de las muchas que se suben a las redes. Esta fotografía fue tomada el 4 de septiembre de 1971 por el Instituto Geográfico Nacional en Costa Rica. Se encontraban realizando unas fotografías que eran de propiedad del Instituto Costarricense de electricidad con el cual se creó un mapa para poder determinar hasta donde llegaría el agua para adquirir diferentes terrenos al desarrollar el proyecto en la laguna del Arenal. Sergio Loaiza junto a Juan Bravo y Francisco Reyes se encontraban en el avión para realizar las tomas respectivas. Se encontraban a unos 10.000 pies de altura y la cámara disparaba cada 13 segundos. Fue en ese momento que un extraño objeto aparece en una de las fotos, no había nada en la anterior ni en la posterior. ¿Y qué sucedió con la fotografía? En un primer instante se les prohibió totalmente hablar sobre el tema y no se lo podían contar a nadie. Unos años después, el IC pidió al Instituto de nuevo hacer un estudio, que ese me correspondió a mí hacerlo en el trabajo de campo, para ver la posibilidad para inyectar el agua del lago de Cote al lago de Arenal. Se buscaron las fajas de fotografías y las teníamos siempre en una mesa grande extendidas ahí y un compañero me dice, mira, ¿qué será esta carajada? Así como hablamos nosotros. Y ya nos lo llevamos a la ampliadora, a la ampliadora del laboratorio y pusimos ahí el negativo y lo proyectamos y le hicimos una ampliación y efectivamente con OVNI. Dicho sea de paso, se nos prohibió total y absolutamente en un tiempo en que respetábamos las regulaciones y se nos prohibió hablar del tema. No darle información a nadie. Ocho años después, la fotografía fue enviada a una organización en los Estados Unidos llamada Ground Saucer Watch, quienes se encargaban de analizar estos tipos de casos y determinaron que la imagen era de buena fe. Ese mismo año se hicieron públicas las imágenes y una década después la foto formó parte de la revista Journal of Scientific Exploration, donde se descartaba que era un montaje. Después fue analizada en Francia y nuevamente en Estados Unidos donde llegaron a la conclusión de que era verdadera. En conclusión, estamos ante una de las mejores evidencias fotográficas de un OVNI. Gracias por ver el video.